En este momento nos vamos a trasladar a Sudán, situación que están viviendo allí muy complicada y en este momento la ONU estima que 6,7 millones de personas están corriendo riesgo de sufrir violencia de género en esta región y la mayoría de los casos denunciados provienen de niñas y de mujeres. Vamos a ampliar esta información en la siguiente nota. Dalia Abad, de 34 años, es madre de dos niñas. Escapó de las olas de violencia en Jartum, Sinja y Al-Hazira y ahora busca refugio en Puerto Sudán. Nos fuimos de nuestra casa en Jartum a Sinja y luego a Puerto Sudán para escapar de los soldados de las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán. Me golpearon y amenazaron muchas veces y temí que los soldados de las Fuerzas de Apoyo Rápido me violaran o violaran a mis dos hijas. Las mujeres sufren sin protección, sobre todo en las zonas de guerra. La ONU estima que 6,7 millones de personas corren actualmente riesgo de sufrir violencia de género en Sudán. La mayoría de los casos denunciados son contra mujeres y niñas. La violencia sexual se utiliza para obligar a las comunidades a volver a sus hogares. Se suele utilizar para aterrorizar a las comunidades y romperlas. Esto es lo que ha estado ocurriendo en las regiones bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán. Las mujeres y las niñas también sufren una carencia crónica de servicios sanitarios. La extensión del conflicto a regiones más amplias no solo ha contribuido a la destrucción del sistema sanitario, sino también a la pérdida de datos cruciales sobre las mujeres. Faltan servicios de salud sexual, atención a la maternidad y atención médica para enfermedades crónicas. Estos problemas requieren diferentes intervenciones y operaciones que están desbordando el frágil sistema sanitario. Las regiones más afectadas por los combates hasta ahora son Hartum, Darfur, Al Jazeera y Cordofán. Sin embargo, el conflicto podría extenderse las llamadas regiones seguras de Sudán, y Dalia, sus hijas y millones de otras mujeres podrían quedarse sin ningún lugar seguro a dónde ir.